Inject es una tecnología que permite inyectar una amplia variedad de materias activas, fertilizantes, bioestimulantes, insecticidas o fungicidas al sistema vascular de los árboles. Gracias a que Inject es una técnica de alto volumen, es capaz de incorporar productos tanto líquidos como sólidos, haciendo a este dispositivo único en el mercado. Para dosificar cualquier dispositivo Inject, solo se necesita una jeringa dosificadora o una pistola si se desea dosificar un número elevado de dispositivos. Dosificación de líquidos Tomaremos la medida deseada a dosificar, que variará según el producto usado. Con una mano agarramos el dispositivo, dejando libres el índice y el pulgar. Con la otra mano introducimos la jeringa hasta el tope, a la vez que la sujetamos con los dedos que están libres. Es importante sujetar con estos dedos ya que la presión de salida del líquido tiende a expulsar la jeringa. Desde esta posición empujaremos el émbolo con fuerza, introduciendo el líquido. Es muy fácil, introducir, sujetar, empujar. Cuando lo hayas hecho un par de veces, el gesto se convertirá en rutinario. El tono de dispositivos a dosificar sea muy elevado, tenemos la opción de usar una pistola dosificadora. En este caso, será necesario un ajuste previo de la dosis que queremos introducir en el dispositivo. Posteriormente, acondicionamos la pistola pulsando varias veces el émbolo hasta que el líquido llene el cilindro completamente y ya estará lista para dosificar. Al igual que vimos anteriormente, debemos introducir la punta hasta el tope, sujetar con los dedos libres y empujar. La velocidad de dosificación, como se puede observar, es mucho mayor de esta manera. Dosificación de sólidos Dosificar sólidos tiene una sola diferencia respecto a los líquidos. La necesidad de preparar una premezcla líquida, formando una suspensión del sólido en agua que permitirá que tratemos al producto como si fuera un líquido. Es común preparar 10 mililitros de premezcla por dispositivo, que suele ser suficiente para que sea homogénea y estable. En tal caso, si quisiéramos dosificar 10 dispositivos, la suma del volumen ocupado por sólido más el agua debería resultar 100 mililitros. Para ello, añadiremos la cantidad necesaria de sólido a un recipiente adecuado, añadiremos agua hasta alcanzar el volumen deseado, en este caso 100 mililitros, agitaremos la premezcla hasta que no se encuentren grumos ni aglomerados, y ya tendremos la premezcla líquida para dosificar, que será de la misma manera que que se fuera un líquido. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video